Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio César Bonilla, soy comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es para mí un honor dirigirme a ustedes. Esta es la primer cápsula de Voces por la Transparencia que este instituto dirige a la sociedad, a las instituciones, periodistas, medios de comunicación, a todos aquellos que se van a vincular de manera estratégica con nosotros. La idea es plantearles para qué sirve la transparencia en sus dos grandes dimensiones, el acceso a la información pública y la protección de datos personales que dan como resultado, por supuesto, la rendición de cuentas. El acceso a la información pública y la protección de datos personales son dos derechos fundamentales de base constitucional que nosotros como órganos garantes tenemos la obligación de tutelar debidamente. En este nuevo ejercicio, en esta nueva integración del Pleno del Instituto, tenemos la convicción de convertir a nuestro órgano garante en uno de los activos centrales de los sistemas nacionales de transparencia y del sistema nacional anticorrupción. Vamos, los invito juntos para que juntos y juntas desdibujemos la fórmula regresiva que tanto ha afectado a nuestro país y a nuestra capital, poder, corrupción e impunidad. Tengo la convicción de que la transparencia es una herramienta eficaz que va a fortalecer a nuestra democracia, a nuestra ciudad y a nuestro país. Debemos fortalecernos también en la vía de protección de datos personales. En esta era digital en la que vivimos en pleno siglo XXI, tenemos que ser responsables con el tratamiento de nuestros datos personales y, por supuesto, encuentren en nosotros aliados como órgano garante para que la sociedad entienda mejor la debida protección de estos derechos. También debo decirles que en pleno siglo XXI, como lo he señalado de manera reiterada a nivel institucional y con la sociedad, nadie puede escapar a la transparencia. La capital va y va en serio de la mano de instituciones democráticas, de la mano de una sociedad comprometida, de la mano de periodistas, empresarios, académicos vinculados con nosotros para una difusión plena y un ejercicio debido de los derechos vinculados con la transparencia. Estoy a sus órdenes, entiendo que vamos a desarrollar otros ejercicios similares a estos, pero esta es una primer cápsula de acercamiento con las instituciones y con la sociedad para una mejora en la democracia, en su consolidación y en el trato que nosotros como instituciones desde nuestra autonomía le tenemos que dar a la transparencia. Muchísimas gracias y hasta pronto.